Música El coloquio que se realizó el 27 de junio de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos parte de la necesidad de revisar críticamente el episteme de las políticas públicas en ciencias y tecnologías. Se trata de reconocer las posibilidades y límites del pensamiento propio alternativo en el contexto de la modernidad, los conocimientos y la crisis global. Se busca dialogar sobre las bases epistémicas y la argumentación debida en el campo académico, sin que las políticas públicas respecto a las ciencias y tecnologías queden reducidas solo al campo jurídico, más aún cuando vivimos en medio de una tensión global, local y universitaria entre la regulación jurídica y la emancipación. La pregunta central que orienta las intervenciones que verán a continuación está dada en perspectiva crítica. ¿Qué sentidos y significados contemporáneos se atribuyen a la epistemología de las políticas públicas de las ciencias y tecnologías? Desde el 2000, el Estado diseñó un sistema único de ciencia y tecnología mediante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Consintec. Yo creo con dos finalidades fundamentalmente. La primera es establecer mecanismos que permitan impulsar la internacionalización de la ciencia y garantizar que la producción científica esté a la altura de los estándares de la ciencia internacional. Con ello tratando de buscar la inserción de la educación superior en la sociedad del conocimiento, que cada vez más una sociedad global. En segundo lugar, estas intervenciones están buscando garantizar la calidad de la educación superior y permitir la constitución de la universidad de investigación, lo cual supone fiscalizar, controlar la expansión de las universidades. De esta manera, a nosotros nos interesa, en esta posición, presentar las bases epistemológicas de estas políticas que desarrolla Consintec en la ciencia y tecnología. Nosotros lo haremos a partir de tres fundamentos principales que pensamos nos permiten tener una idea de cómo se organizan las políticas públicas de ciencia y tecnología. En primer lugar, está el principio de las dos culturas, que ha sido expuesto por muchos años por César Germán. En segundo lugar, qué significa ser autor de una obra. Y finalmente, lo que para nosotros nos parece importante, la hegemonía del paper o del artículo científico. Tenemos una universidad que tiene 250 reginas, o sea, profesores que están en el registro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y si consideramos a todos los estudiantes también y contratados, San Marquino llegamos casi a 300. Lo sigue la Universidad Católica con alrededor de 80, 90 reginas. Es decir, la diferencia entre nosotros y el resto de universidades es bastante amplia. En primer lugar, teníamos una escuela hipograda que trabajaba y tenía su propia dinámica con las unidades hipogradas de las facultades. Y por otro lado, teníamos un vicerector de investigación que trabajaba también con su propia dinámica con los directores de investigación de las facultades. Sin embargo, el concepto de investigación por el cual muchos nos manejamos en la universidad es una relación, como repito muchas veces, de maestro-discípulo. Y la investigación tiene jerarquías. Hay una investigación a nivel de pregrado, se espera que sea una investigación interesante, pero básica. Había una investigación de mayor nivel, de mayor complejidad, que es la maestría de investigación. Y probablemente la investigación top, diríamos nosotros, es la investigación que se hace con el doctorado. Es decir, no puede ser entonces que hablemos de investigación por un lado y los estudios de doctorado por el otro. Y en ese esfuerzo San Marcos está. En otras latitudes, esta discusión no se produce. Porque se entiende que en una universidad se hace investigación en la jerarquía en niveles que yo le he manifestado. Hay un nivel de pregrado, un nivel de maestría y un nivel de doctorado. Bueno, San Marcos apostó por eso y por eso tenemos este vicerectorado de investigación muy poblado. Es un tema que me interesa desde hace muchos años. En el periodo del 2002, fui miembro del comité directivo del CONCITEC. Cuando era director, el doctor Benjamín Martí Corena fue quizá la única oportunidad en donde el comité directivo estuvo formado no solamente por ingenieros y científicos naturales, sino también por un filósofo, que es ahora decano de letras, un historiador y un sociólogo que era yo. Y una de las preocupaciones en ese momento era precisamente lo que estamos discutiendo ahora, estas epistemologías que están detrás de las políticas públicas en ciencia y tecnología. Por eso me parece sumamente valioso que el decanato haya organizado esta reunión. Mi presentación tiene que ver con un principio que creo que es básico para dar cuenta de esta problemática. Creo que el examen de las políticas públicas en ciencias y tecnologías revela una configuración epistemológica que las hace posibles. Es desde esa perspectiva que me gustaría plantear algunas reflexiones. ¿Cuál es el paradigma epistemológico que ha entrado en crisis y del cual está surgiendo un nuevo paradigma? Se trata de un modelo de racionalidad que surgió en los siglos XVI y XVII. Se basaba en tres principios fundamentales. Una epistemología de la simplificación. Ya René Descartes lo había señalado, o es el punto de partida de esta revolución de los siglos XVI y XVII. Él señala que para conocer lo complejo hay que dividirlo en tantas partes como sea posible y estudiar cada una de esas partes de manera aislada. Este principio ha llevado a una de las características de la universidad moderna porque la universidad tal como la conocemos es un producto del siglo XIX. Tanto con los cambios que estableció Napoleón en Francia como Humboldt en Alemania. La universidad napoleónica era una universidad profesionalizante. En cambio la universidad alemana era más bien una universidad de investigación. La disciplinarización del conocimiento es la característica de esta nueva universidad que surge en el siglo XIX. Y es la universidad que conocemos. Cada una de las especialidades se convierte en un departamento. Y un conjunto de departamentos afines se convierte en una facultad. Y un conjunto de facultades en una universidad. Que es totalmente diferente a la estructura de la universidad medieval. Aunque tengamos cierto orgullo de ser herederos de la universidad del siglo XI, XII o XIII. El segundo principio sobre el cual se funda el saber, la revolución de los siglos XVI y XVII es la estabilidad de los sistemas. La mecánica newtoniana tal como la describe por ejemplo Ilia Pligogine, lo que él llama la ciencia clásica, se basa en la idea de una simetría entre el pasado y el futuro. Pasado y el futuro no se distinguen porque todo es un permanente presente. ¿Qué significa esta simetría del pasado y el futuro? Que se ha eliminado la historia. Si hay una simetría entre pasado y futuro y por lo tanto no hay cambios, el modelo sería el péndulo, que es un sistema estable, permanente, si no tiene ningún obstáculo que lo obstruye. Entonces hay leyes deterministas que señalan cómo es posible predecir lo que va a ocurrir. Y el tercer principio es la objetividad, es decir, que se puede conocer la realidad tal como es, sin la intervención del sujeto observador. La versión extrema de esta versión objetivista es la teoría del reflejo, que la realidad se refleja en la mente del investigador sin necesidad de que el investigador realice ninguna operación en particular. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos existe una preocupación institucional por la investigación y que esta preocupación institucional se plasma en el estatuto de la universidad. El estatuto anterior, el estatuto de 1984, ya hablaba de investigación, pero no definía el estatus de la misma, el lugar que ocupaba en la institución y no le daba un cauce organizativo para desarrollarse. Todo esto es corregido en el estatuto del año 2016. Hay un capítulo de régimen de estudios de investigación donde hay todo un apartado y varios artículos detallados sobre el punto. Es más, el estatuto define a San Marcos como una universidad de investigación. ¿Con qué objetivo? Como el objetivo de entender que como universidad mayor a San Marcos le compete liderar al país en este terreno. y para ello, como señalé, hay una estructura organizacional, se señala un cauce para la obtención de los fondos para la investigación y, lo más importante quizás, el mandato para la reorganización de la enseñanza del pre y el posgrado en función de la investigación. Esta, que es una ambición, considero que es lo más importante que se señala en el estatuto y, lógicamente, lo más difícil de lograr. Porque somos una universidad que se ha desarrollado en las últimas décadas básicamente como una universidad de pregrado. Hoy, ofrecemos 65 carreras de pregrado distribuidas en las 20 facultades. Hace 6 u 8 años, ofrecíamos 45 carreras de pregrado. Las últimas 20 se han creado prácticamente sin ningún estudio que las sustente. En lo fundamental, originadas en el lobby de, ya sea un grupo de profesores o un grupo de profesionales externos a la universidad para trabajar en una carrera de su perfil profesional. Por supuesto, absolutamente desconectados de institutos de investigación, de equipos de investigación, de grupos, como nos llamamos ahora, de investigación o lo que fuera. Y con una concepción absolutamente lectiva de las carreras que pretenden desarrollar. En el estatuto, se señala también que San Marcos no tiene interés en ser una universidad de pregrado. No solo no tiene interés, no tiene futuro como escuela de pregrado. Que el único futuro que tenemos es siendo una universidad de investigación y de pregrado, donde los pregrados, además, no sean de fin de semana y no sean una escuela nocturna, sino donde los pregrados sean a tiempo completo. O sea que para estudiar una maestría o un doctorado en San Marcos, uno sabe que entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Esa es la idea fundamental, de hacer pregrados en serio, conectados a los grupos y a los institutos de investigación. Si tuviera que resumir las razones, yo pondría, de una manera coloquial, el problema que tenemos ahora se debe a tres Is. Tres palabras que empiezan con I. En primer lugar, la indiferencia. Y sobre todo, la indiferencia de las autoridades para las cuales ciencia y tecnología les pasa por delante y ni entienden para qué sirven, ni saben cómo funciona, y creen que es una cosa de adorno, de prestigio, más que realmente la base de lo que va a ser cualquier proceso de desarrollo en el siglo XXI. Y hemos tenido dirigentes políticos, uno de ellos que era primer ministro en el decenio pasado y llegó a ser presidente por unos meses, básicamente dijo que, en el Perú estaba el testigo impusitado, lo que la cita que tiene el doctor Ipodes, que la ciencia y la tecnología no era importante, que se podía comprar tecnología en el extranjero, esa concepción de que simple y llanamente es un objeto, que uno compra una maquinita y se acabó. Dicho sea de paso, en la última encuesta de innovación que se hizo a la industria peruana, el 78% dijeron que habían hecho innovación comprando máquinas, como si comprar máquinas fuera innovar. Entonces, esa indiferencia, esa concepción es la primera I. Cuando logramos que algunas personas dejen de ser indiferentes y empiecen a preocuparse en el tema, como lo ha descrito Nico en el Congreso, viene la segunda I, que es la ignorancia. Y este congresista que menciona, como muchas autoridades que hemos tenido en el CONCITEC, en diferentes lugares, en diferentes ministerios, les interesa el tema, pero creen que tienen la respuesta. La segunda I, la ignorancia nos ha hecho muchísimo daño, sobre todo con aquellas personas que se creen dueñas de la verdad, porque ocupan un puesto público, porque llegan al Congreso y al final su ignorancia nos termina por realmente hundir más, o por lo menos no permitirnos salir. Y si tenemos la enorme suerte de que no tengamos personas indiferentes e ignorantes, viene la tercera I, la incompetencia. Gente que es muy buena, tiene las ideas claras, pero que no sabe gerenciar, que no sabe que hay que hacer ciertas cosas y manejarse de una manera operativa en el terreno. Y desgraciadamente estamos viendo algunos de esos casos en la actualidad, gente que conoce el tema, gente que tiene interés, pero no tiene dedos para el piano. Y hay dos grandes males adicionales que me parece que es muy importante, en primer lugar, tomar en cuenta que existen, y en segundo lugar, desterrarlos. Estamos poco a poco empezando a cambiar. Uno es el cientificismo, sobre todo el cientificismo de las ciencias duras, que piensan que es lo único que existe, lo único que nos va a salvar, y este cientificismo que piensa que todo lo que tiene que ver con producción es sucio, cochino, innovación tecnológica, que los empresarios son unos malandrines, unos miserables, que no merecen nada, y que por lo tanto hay que mantener a la ciencia, produciendo más y sacando una cantidad de cosas que se registren en Scopus, en todos estos lugares. Pero también tenemos la otra cara de la medalla, el mercantilismo de algunos empresarios que dicen, no, mira, a mí no me creen problema, eso de la ciencia y la tecnología, manténganlo ustedes por otro lado, están haciendo investigaciones para ver el sexo del mosquito y nada más, y yo tengo que trabajar acá y ayuden a mí a producir. Y esto, durante decenios, creó culturas antagónicas entre todo el sistema productivo y el empresariado, y por otro lado, todas las universidades y sistemas de investigación que simplemente no hablaban. Y si una cosa hemos aprendido, es que conocimiento más lleva a tecnología y a producción, esto se tiene que juntar, intercambiar, trabajar de una manera adecuada. Y cuando digo producción, lo digo en términos clarares, estoy hablando también de servicios como educación, como salud, en todos estos campos, que están siendo revolucionados en la actualidad con los resultados de nuevos desarrollos científicos, nuevos desarrollos tecnológicos. Cada año yo reviso las publicaciones del FMI en abril de cada año, hace una renovación y hace un pronóstico, una prospección, cinco años más adelante. Y se ve todos los años, sin ningún cambio, como mientras nosotros crecemos así, otros están creciendo de una manera muy superior y no los vamos a alcanzar al paso que vamos. Países como Singapur, que por los años 40 estaban peor con nosotros, Corea del Sur, que en los 60 era un país sin futuro, ahora nos ganan con largueza. Cuando uno investiga, descubre que básicamente lo que han conseguido esos países, los que están bastante mejor que nosotros y los que crecen a mucha mayor velocidad, son los países que saben gestionar el conocimiento, que saben crear conocimiento. Son países donde la investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, están considerados como algo importante. Y es más, yo veo que los economistas, que son los que manejan el uso de los recursos en el país, lo tienen esto en la teoría, pero en la práctica no lo aplican. Porque si uno observa, inclusive a lo largo de los siglos, cómo ha evolucionado la economía de los países, nota que el gran cambio, el gran salto en la capacidad de producción del ser humano se da con la invención de la máquina de vapor. De repente el músculo humano se multiplica por muchas veces y comenzamos a producir a una velocidad nunca antes vista. Por eso cuando Marx en sí escribe El Capital, hace notar cómo se va deshumanizando el ser humano movido por la máquina. Ya no es el artesano de antes que trabajaba las cosas con sus manos y era el creador. Ahora es una máquina que toma el control del hombre, y bueno, y fuerza, el capital que pone al hombre como un elemento, una cosa cosifica al ser humano. Pero todo esto era muy reciente por las épocas en las que se escribe El Capital. Estaba viniendo toda una época de producción acelerada para esos tiempos, que se ha acelerado mucho más ahora. Pero ¿de dónde viene la máquina de vapor? Viene de personas que investigan, de personas que piensan, que prueban, y que algunos de ellos consiguen buenos resultados. Y cuando todo esto se hace en conjunto en muchas personas, pues los países crecen y se desarrollan. El Perú no está avanzando a la velocidad de vida, no hay ningún indicio de que lo vaya a hacer mejor, porque no estamos consiguiendo replicar lo que han hecho en otros lugares. A mí me parece muy importante tener este marco de intercambio de ideas. Yo creo que es una gran oportunidad para poder dejar algunas cosas muy claras. En primer lugar, bueno, como ya se dijo, soy bióloga de carrera, estudié en estas aulas universitarias en la Universidad de San Marcos, y cuando terminé mi formación, era una época muy difícil, hace ya muchos años, y me fui, tuve la gracia de poder conseguir una beca de la Fundación Rockefeller, y me fui por un año. Bueno, me encantó ese año, porque la experiencia que adquirí en ese momento me hizo darme cuenta que teníamos mucha potencialidad al haber salido de estas aulas universitarias, a pesar de las grandes dificultades que teníamos. Y aún las tenemos, porque ahora como docente, ya soy docente en esta casa de estudios durante 20 años, y luego de 20 años, puedo decirles que las cosas siguen difíciles para hacer investigación. No obstante, y yo creo que estamos preparados para hacerlo. Y la experiencia me dice que inclusive es mucho más difícil pasar de ser docente a ser docente investigador. En una realidad que la función política interna de la universidad y la presencia política del país no cuentan con nada para ver el desarrollo y la perspectiva que tienen los resultados producidos del conocimiento de la investigación. Y estamos en un país con alta diversidad, como lo dijo el doctor Sagastegui, y yo les traía en la diapositiva justamente eso, las grandes potencialidades que tiene el Perú por su alta biodiversidad. Somos el primer país en peces, por ejemplo, en mariposas, en orquídeas, que tienen una gran importancia económica, o sea, el impacto económico de la biodiversidad se da en nuestro país y hacia afuera. Ahora, se ha identificado al país como es Perú uno de los principales países de la biodiversidad. Sus potencialidades económicas son incalculables, pero todavía no hay una responsabilidad política nacional para conservarlas. Gracias.